Esta semana vamos de tenis. En esto uno no forma un atleta, uno forma personas. Sus necesidades. Si se toma en cuenta una reparación profunda que permita realmente masificar el tenis. Su aporte a los niños especiales. Ellos les muestran que ellos pueden y todo lo que ellos pueden hacer. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, producción de Ángel Puello Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión. Siempre lo mejor.